Bien, hola, ¿qué tal Madridistas? Antes de empezar el vídeo quiero mostraros una cosa muy interesante. Bueno señores, antes de empezar el vídeo estáis viendo la camiseta de fondo que puedes comprar abajo en la descripción. Hay un link en una página web de fútbol bastante interesante con precios muy razonables para comprar camisetas de fútbol de casi cualquier equipo. Hay una variedad enorme. Estoy viendo aquí una gran calidad. Recordad que hay un código SFC que te da un 8% de descuento. Ese código se mete cuando estás eligiendo un método de pago. Abajo habrá una parte, un apartado donde se puede meter códigos. De ahí lo metes y tienes un 8% de rebaja para una camiseta que tú quieras comprar. Ahora que bueno, hace buen tiempo. Qué mejor momento para enseñar una camiseta de fútbol tan bonita como la que tiene esta página web. Así que bueno, repito, abajo tenéis el link. Espero que os guste la variedad y podáis elegir una mediante el código SFC. Ahora empieza el vídeo. Bien, bueno Madridistas, recordad lo típico de YouTube. Like y suscribíos a este canal para apoyar contenido Madridista. Porque estamos de celebración después de ganar una maldita Champions. Otra más que para Real Madrid está empezando a ser rutina. Lo cual no es nada, nada esperado por ninguno. Así que tampoco nos mal acostumbremos porque esto tampoco es lo normal. Y mientras tanto la UEFA, Ceferín, que no estará nada contento con otras Champions en el Real Madrid. Está mamando mucho del Real Madrid y de Valentino cuando nos odia. Tema Superliga y ese tipo de cosas. Así que bueno, qué mame. Ha hecho una putada porque la realidad es que la UEFA impidió que los familiares de los jugadores salieran a celebrar con los jugadores la victoria en el campo. La familia llevaba una pulsera especial para poder bajar al campo y no les han dejado como están declarando jugadores madridistas. Los jugadores del Madrid se han enfadado mucho pero todo terminó tranquilizándose cuando 30 minutos después sí que se pudieron juntar con sus familiares. Pero claro, al principio era una vergüenza. Esto no puede ser porque la UEFA no dejaba a los familiares de los jugadores entrar al campo para celebrar. Luego ya a la media hora por ahí, como algo cambió y ya dijo, venga, vamos, ya, ya se puede, ¿no? Pero joder la UEFA, hijo. Cómo vos no puedes permitir, cuando siempre es lo típico, que los familiares entren después de ganar una Champions. Que no es cualquier cosa, es una Champions, ¿no? Pero bueno, no sé si Ceferín estaba picado o quería joder un poco. Porque yo de este señor me lo puedo creer todo, sinceramente. Pero bueno, por lo menos tuvo más o menos un final feliz para los jugadores que querían estar ahí con sus familiares en un momento tan, tan importante de sus vidas. No ganando otra maldita Champions más. Así que bueno, pues ojalá el año que viene podamos ganar otra Champions, la decimos esta. Y ver a Ceferín mamando una vez más de Florentino y del equipo blanco. Con lo cual a todos nosotros nos encanta ver ese tipo de caras como ha puesto Ceferín cuando ha salido al campo a entregar a la Champions y las medallas. Que ha puesto una carita de joder, que asco de vida, ¿no? Así que bueno, a la Madrid.